Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. ¿Vols comprometre la felicitat y la tranquilidad de ta casa con unos tristos 100 megues? Pues lo tienes más fácil que nunca y lo puedes multiplicar por 10. Fins a 1.000 megues t'oferimos en Adamo. Y es que queremos enamorar con la fibra más rápida, solos por 36 euros, preu definitivo. No sumemos más. Y además, si crides ahora, lo tendrás a mitad de preu, hasta el final de año. Adamo, la fibra más rápida. El poeta d'Oliva, Francisco Brines, ha sigut guardonat amb el Premi Cervantes d'enguany, el 2020. Hola, molt bona vesprada. Avui ja tenim preparat el contingut del programa, gravat per a parlar de la figura històrica del senyor de Rótova, pero la actualitat mana. De seguida anem a veure aquesta entrevista que van engravar, però hem de fer referència a aquest reconeixement al poeta Oliver Francisco Brines. La notícia la coneixíem ahir mateix. El poeta valencià, Francisco Brines, ha sigut guardonat amb el Premi Cervantes 2020, el màxim reconeixement de les lletres en espanyol, segons va anunciar el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes. El fallo d'este premi, dotat amb 125.000 euros, ha estat a fer públic en una roda de premsa després de la deliberació del jurat. Alguns dels seus membres han hagut de participar telemàticament, ja sabem, per la pandèmia de la Covid-19. El Premi de Literatura en llengua castellana, Miguel de Cervantes, creat en 1975, reconeix la trajectòria d'un escriptor que amb el conjunt de la seva obra hagi contribuït a enriquir el llegat literari hispano i en aquest cas ha recaigut en un gran poeta i el magisteri del qual ha sigut reconegut per totes les generacions. El jurat, que ha presidit el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha considerat que la poesia de Brines va de lo carnal a lo metafísico i espiritual, a l'aspiració de belleza. Un dels pocs poetes que sobreviu de la generació del 50 i que compta ja amb altres premis com ara el Nacional de Literatura, el Reina Sofía de Poesia Iberoamericana, l'Internacional de Poesia Federico García Lorca i el Nacional de la Crítica. Un poeta intimista i entranyable de la generació del 50 que és un dels mestres de la poesia espanyola actual. El ministre va llegir un fragment del poema del premiat L'Otoño de las Rosas i va destacar que està molt orgullós que hagi estat guardonat un gran poeta espanyol, un escriptor d'una importància enorme que ha de ser reconeguda. Així és que tota la nostra enhorabona i també hem d'afegir que Francisco Brines, el poeta d'Oliva, ara reconegut amb el Premi Cervantes 2020, també ja té un altre premi, com és el Premi Grupo Ràdio Gandia. Va ser l'any 2010 quan esta casa, Grupo Ràdio Gandia, li va oferir aquest reconeixement. Així és que podem dir que tota la Safor està de festa i ben orgullosa tota la ciutadania del poeta d'Oliva, Francisco Brines. I ara sí, anem a veure la entrevista que hem gravat i que està previst. A veure avui en el Tres de Magassin. Hola, molt bona vesprada. Com estan? Gràcies per acompanyar-nos un dia més a aquest temps de Magassin. Avui ens anem a parlar d'una part important de la història que afecta a la nostra comarca. Concretament, anem a parlar del documental que varem emetre el passat divendres en el programa Des de l'Arxiu de Telesafor. Ja sabem que aquesta setmana, aquest mes de novembre, dediquem aquest programa Des de l'Arxiu, en la televisió de Gandia i la comarca, a parlar de personatges, de famílies, de persones importants que han tingut una importància al llarg de la història de la nostra comarca. Senyor de Rotova, de ben segur que els interessa el tema si varem veure aquest documental que el varem traure des de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Algunes dades, per exemple, per a conèixer més al senyor de Rotova. Concretament, el seu nom era Eiximent Pérez de Figueroa, fill de Joan Figueroa i d'Isabel Almenara. Va estudiar en Pisa, en l'estudio Florentiro, on es va doctorar en drets, en 1494. Aquesta és una dada d'una vida fantàstica, atrayent, que volem que ens ho conte perquè coneix molt bé la seva història, la seva biografia, ha estudiat bona cosa i ja més d'una publicació de Treball i Seus al voltant d'este personatge. Parlem amb el professor d'Història Moderna de la Universitat de València, Juan Francisco Pardo Molero. Juan Francisco, moltes gràcies. Hola, què tal? Buenas tardes, com estàs? Molt bé, un placer contactar contigo per compartir aquest temps de magazine. Decia jo, el senyor de Rotova és una figura, un personatge que ha tenido una vida apasionante, no? Creo que definiria això també. Sí, sí, exactamente. Más que nada porque vivió en un momento crucial para la historia, para nuestra historia, la historia de València y también para la historia de la monarquía hispánica, del reinado de los reis católicos al del emperador Carlos V. En particular, en València vivió la guerra de las germanías, vivió la conversión forzosa de los musulmanes, las revueltas de los musulmanes, los problemas de defensa de la costa del siglo XVI. En fin, vivió cuestiones de importancia enorme y todas ellas en primera línea, todas ellas al frente de la administración real como un gobernante con poder y, en fin, precisamente a través del ejercicio del poder de los cargos que desempeñó, experimentó un proceso social, una ascensión social notable que lo llevaron a consolidarse él y su familia como miembros de la nobleza del reino. Ahora vamos a hablar de ese ascenso. Yo supongo que antes de entrar a la proyección de su biografía, esos ascensos, esos reconocimientos en el ámbito del derecho, por ejemplo, ¿qué es? ¿Por contactos? ¿Por relaciones familiares? Claro, en aquella época pues igual que en esta, todo influía. Lo primero que hay que tener en cuenta es de dónde se partía. Ximén Pérez, Figueroa, eran miembro de la pequeña nobleza, de la nobleza más baja de la ciudad de Valencia, en lo que se conocían como generosos, caballeros, pero caballeros sin tierras, no poseían un señorío, ni tampoco tenían una fortuna especialmente importante, sino que más bien se habían mantenido en este nivel nobiliario, ejerciendo cargos públicos en la ciudad, al servicio de la corona o de la iglesia y poco más. Entonces, la apuesta de sus padres fue la formación de su hijo, la formación de su hijo Ximén Pérez, especialmente donde decías tú antes, en el estudio fiorentino en Pisa, que era una de las principales facultades, donde había una de las principales facultades de derecho del norte de Italia. En Valencia todavía no había universidad cuando estudió Figueroa, a principios de la década de 1490, y normalmente los valencianos que querían que sus hijos estudiaran, que eran los miembros de la pequeña nobleza del patriciado urbano, pues los enviaban a Bolonia, por ejemplo, a Salamanca también podían enviarlos, pero en el último tercio del siglo XV la Universidad de Pisa cobra una gran importancia, pensemos que es el centro universitario de Florencia y Florencia es uno de los grandes centros del Renacimiento, pues ahí enviarán a Ximén Pérez, o sea que podemos situarlo y aquí empieza lo apasionante de su vida en el epicentro del Renacimiento, en la Florencia del 480, de finales del 480 y ahí es donde se forma con jurista como jurista y ya viene perfectamente formado a Valencia a finales del siglo XV. Claro, creo que es exactamente en 1499 cuando regresa a Valencia y ahí el gobernador Lluís de Cabanilles claro, le encarga por decirlo de alguna forma un pleito por tierras que parece que era bastante habitual en aquella época por tierras entre nobles y ahí ya marca digamos un inicio en el que destaca. Exactamente, una vez vuelto a Valencia después de conseguir su doctorado en ambos derechos en derecho canónico y civil en Pisa es cuando se plantean las posibilidades de trabajo y de promoción. Entonces los empleadores por así decirlo de juristas no eran demasiados o era el rey o era la iglesia o la ciudad y las otras instituciones del reino como la diputación del general y en este caso ya en 1499 comienza a trabajar para el gobernador que es un oficial real que es el principal oficial real detrás solo del virrey del reino y entonces es cuando le encargan este pleito en el que diversos señores se enfrentan por una porción de tierras y es lo que hace es algo original que bueno original tampoco sabemos hasta qué punto porque no no tenemos todas las fuentes que quisiéramos de la época pero lo que hace es levantar un plano una especie de mapa de aquella comarca que estaba en disputa y es si no el más antiguo una de las más antiguas representaciones cartográficas con las técnicas imperfectas por supuesto de la época que tenemos de territorio valenciano entonces ya en una de sus primeras actuaciones al servicio de la administración de justicia del rey pues ya destaca Siderola aportando este mapa este primer mapa de la zona que estaba en litigio perdona perdona ibas a decir que es un mapa que se conserva en el archivo del reino de valencia y que ha sido publicado y se puede se puede contemplar la verdad es lo que decimos tenemos verdaderos archivos tesoros como es por ejemplo en el archivo historia municipal y por eso Telesafor hemos querido pues ofrecer ese programa cada viernes desde el archivo en Telesafor a las 9 y media cada semana en el que recuperamos alguno de esos tesoros documentales y viajamos a través de la historia con esos documentos escritos audiovisuales como los documentales que vemos cada viernes claro a partir de ahí la imagen la es importante la evolución que realiza el futuro señor de Rótova que hablaremos de cómo llegas señor de Rótova pero a partir de ese trabajo para arreglar esa disputa entre nobles por la lucha por tierras a partir de ahí ya creciente su reconocimiento si por una parte bueno lo decías tú que es lo que hace que una persona pueda ascender son los contactos es el trabajo pues por una parte destacaría por su trabajo pero no hay que olvidar que su familia tenía contactos importantes o sea la familia Figueroa estaba bien relacionada con los gobernadores con la familia Cabanilles y estos a su vez se relacionan mucho con una de las grandes familias nobiliarias de la Valencia de entonces que son los Borcha los duques de Gandía gracias a eso se puede rastrear bastante el progreso de Figueroa en la administración real como de resolver pleitos para el gobernador pasará pronto a la real audiencia y desde ahí desde la real audiencia que era el tribunal superior del reino de Valencia pasa al consejo de Aragón el consejo de Aragón es el tribunal supremo diríamos de los reinos de la corona de Aragón o sea de Cataluña Aragón Valencia Mallorca y Cerdeña incluso Sicilia en esta época y ahí es a donde lo llama Fernando el Católico a finales de su reinado ya en la década de 1510 y cuando muere Fernando el Católico en 1516 Isimén Pérez de Figueroa está en la corte está cerca del rey formando parte de este consejo y la habilidad que tendrá después será que se ganará a los ministros del sucesor de Fernando el Católico es decir de Carlos I de Carlos V del futuro emperador Carlos V y muy pronto consolidará su puesto en el consejo de Aragón y desempeñará misiones de importancia también en el reino de Valencia es decir que gracias a sus contactos gracias a su trabajo gracias también a ofrecer sus servicios a los ministros de Carlos V pues conseguirá consolidar su poder de su posición política y por lo tanto también social de un reinado a otro de la época de Fernando el Católico a Carlos V que es un proceso en el que él tiene suerte pero muchos otros no la tienen y muchos se quedan en el camino y no pueden mantener la posición política o en la corte que habían tenido con Fernando claro yo supongo que en aquella época de esa evolución histórica esos tumultos populares el hecho de estar ahí relacionado con la crem de la crem por decirlo de alguna forma que nos entendamos también afectaría él de alguna forma los movimientos populares en contra de esos beneficios de la nobleza sí exactamente precisamente porque a los pocos años de empezar el reino de Carlos I en Valencia hay un movimiento de protesta popular extraordinario que son las germanías que inician en la ciudad de Valencia en 1519 pero se extienden a todo el reino y justamente para tratar de atajar estos este movimiento de rebeldía es enviado junto al virrey junto a un virrey que es Diego Hurtado de Mendoza cuando de Milito un noble castellano con un prestigio militar importante pues es enviado como asesor letrado como asesor jurídico Eiximén Pérez de Fierola con la máxima autoridad sobre la administración judicial del reino digamos que viene con él como su brazo jurídico su brazo de derecho para tratar de poner paz en el movimiento de protesta popular que había en Valencia frente a la administración real frente a los beneficios de la nobleza frente a las oligarquías en definitiva no tienen demasiada suerte en este empeño de pacificar el movimiento porque las germanías desembocan en una guerra una guerra civil entre 1521 y 1522 que enfrentan por decirlo de una manera general y fácil de describir al pueblo de Valencia artesanos labradores frente a la administración real y a la nobleza claro Fierola está en el brazo del rey está en el brazo del virrey de la administración real y de la nobleza y esto también la lealtad que demuestra durante estos años el involucrarse en la guerra el pelear incluso el que era jurista de formación haberse decidido a tomar las armas a pelear a formar parte de la caballería pues también consolida su ascenso social si antes era un oficial ahora un oficial de justicia ahora también demuestra capacidad para servir con las armas para ser militar Juan Francisco permíteme un poco la licencia yo creo que el señor el futuro todavía no señor de Rotova ahora llegaremos podría ser el cargo de confianza el asesor que cualquier responsable político actual quisiera tener sí exactamente vale para todo para un roto y para un descosido valía para la guerra valía para la justicia valía para todo además es muy significativo cuando lo envían a Valencia juntamente con los oficiales de la corona para tratar de poner paz como muchos de ellos eran o castellanos o incluso algunos borgoñones que venían con Carlos V desde Flandes se dice textualmente que lo envían allí porque además de ayudarles en las materias de derecho podría ayudarles con la lengua que podría entenderse con ellos en su lengua porque evidentemente Figueroa hablaba perfectamente el valenciano al igual que el latín y el castellano y por eso resultaba un elemento indispensable desde el punto de vista de la administración de toda la monarquía española para ayudarse en el gobierno de la corona de Aragón y del reino de Valencia en particular una cosa antes de conocer cómo llegó a ser señor de Rotova Eiximén claro ya me llama Pérez de Figueroa es su nombre ¿este nombre Eiximén? Sí esto es un arcaísmo es un nombre que ya se ha perdido un nombre propio de finales de la edad media de principios de la edad moderna a partir del siglo XVII ya se ve muy poquito ese nombre pero que en los siglos XIV, XV y XVI se ve mucho en la documentación valenciana el nombre el nombre de pila es Eiximén Pérez y Ximén Pérez quiere decir hoy diríamos Simó Pérez o Simón Pedro en Valenciano es curioso que en su matrícula y en la colación de grados de la universidad de Pisa en italiano se le llama Simón Piero Simón Pedro es el nombre del primer papa el nombre del apóstol del apóstol San Pedro entonces en valenciano en la época se decía Ximén Pérez y así se quedó este nombre de pila Figueroa es el apellido y otra cosa curiosa es que durante buena parte de su vida simplemente Ximén Pérez Figueroa el de se lo va poniendo poco a poco Ximén Pérez de Figueroa porque le da un renombre más aristocrático no todas las fuentes lo recogen como Ximén Pérez de Figueroa pero siempre que él puede lo remarca este de porque reafirma la condición a la que le aspiraba que es la de ser plenamente noble la de superar esa pequeña nobleza con la que había nacido y consolidarse como miembro de la aristocracia Claro y ya llega ¿cómo llega a ser señor de Rótova? Claro adquirir un señorío es otra manera de convertirse en noble si uno lo piensa parece que la vida de Figueroa esté como diseñada predirigida para ascender socialmente Y para seguir ya su biografía nos vamos hacia la última época ¿cómo acaba su vida? Quiero decirte ¿en qué situación acaba en el mismo estatus ese reconocimiento social? Aquí es la culminación la culminación de su vida y cómo él además no solamente trabaja para sí sino trabaja para su propio linaje al que ya coloca como miembros de la nobleza valenciana sin ningún tipo de discusión Al final de su vida en 1534 murió en 1538 pues cuatro años poco más antes de morir Carlos V lo nombró virrey de Mallorca Aquí pues su doble cualificación como jurista y como soldado como militar pues le valía porque Mallorca es un reino insular como podéis imaginar si el reino de Valencia en la época tenía un problema defensivo en la costa porque sufría los ataques de los corsarios norteafricanos de la armada turca era una pesadilla era una pesadilla constante en la costa pues el reino de Mallorca todavía más porque es un reino insular en varias islas y el trabajo que tendría que desempeñar Figueroa en Mallorca como virrey o sea como la máxima autoridad del reino en representación del emperador en representación de Carlos V sería no solamente dirigir la administración de la justicia que era lo que él más estaba acostumbrado a hacer sino también organizar la defensa de las islas que era lo que también había ido haciendo en Valencia a raíz de que adquiriese esa competencia militar en la guerra de las germanías en los levantamientos contra los musulmanes o sea fortificar la costa defenderla de los ataques lo más curioso es que Figueroa a pesar de esa experiencia militar seguía siendo sobre todo un jurista y los juristas en la monarquía española no suelen desempeñar cargos de virrey los cargos de virrey se reservan para los nobles normalmente para nobles titulados o como mínimo para caballeros es una rareza es un caso extraordinario el que Sigueroa siendo sobre todo como era jurista y habiendo llegado a ser uno de los principales juristas de la corona dragón se le escoja para el virreinato de Mallorca es cierto que el virreinato de Mallorca no es el más importante de la monarquía no es el virreinato de Nápoles ni la gobernación no es una cosa destacada no es un gran cargo pero para él personalmente lo que supondrá para su familia es decisivo y no es por casualidad que si hasta muy pocos días antes de su nombramiento como virrey de Mallorca que es en enero de 1534 él se suele llamar a sí mismo y las fuentes lo denominan como Micer Eiximén Pérez de Figueroa Micer es el cargo perdón el tratamiento que se reserva para los juristas pues bien a partir de su nombramiento se llamará Don Don Eiximén Pérez de Figueroa el don es el apelativo de los nobles por excelencia es una muestra más de cómo se consolida él y su familia en la nobleza porque sus hijos también los dejará bien colocados como miembros de la nobleza uno de ellos el mayor por ejemplo como miembro de la orden de Santiago para que le consiguió lo que se llamaba el hábito de la orden y ser miembro de la orden de Santiago también era una una confirmación de la condición noble de uno bueno es un placer hablar hablar contigo sobre sobre este personaje de nuestra historia señor de Rótova parece que lo conozcas y además yo no sé si con todos porque claro decíamos una vida apasionante y tú lo sabes mejor que nadie porque tú has el libro titulado una biografía del libro oficiales reales los ministros de la monarquía católica en 2012 esta obra también has escrito otros trabajos más cortos sobre el personaje la biografía de la real academia de la historia y bosquejos en publicaciones especializadas claro como persona con todo el documento todos los documentos que has podido encontrar trabajar analizar como persona el señor de Rótova era buen buen señor con sus súbditos bueno esto ya es otro cantar esto es más delicado de saber sabemos que era una persona con carácter con temperamento porque más de una ocasión las fuentes lo muestran irritado airado enfadado incluso con salidas de tono con exabruptos a veces hasta con blasfemias que era una cosa muy perseguida en la época que no la gente blasfomaba mucho pero la legislación de la época lo penaba y él que era un juez es curioso verlo blasfemar como los documentos recogen de manera un poco pulcra y dijo tal dijo tal de tal y ya sabes que ahí ha metido una holacenia o sea era una persona temperamental era una persona decidida sin duda ninguna porque no cualquier jurista es capaz de ponerse la armadura de subirse a un caballo y de salir a luchar contra los enemigos del rey claro y de aceptar los puestos que tuvo en las situaciones tan delicadas en las que vivió sobre todo el cambio de reinado entre Fernando el Católico y Carlos V en la guerra de las germanías en las rebeliones musulmanas en todo ello demostró estar a la altura no todo el mundo tenía una opinión elevada de él hay quien discutía su capacidad de jurista hay incluso quien en algún momento le cuestionó su equilibrio mental decía bueno este está un poco loco este es un imperio de Cigrola todo lo cual nos indica que era una persona especial que no era una persona corriente y su propia trayectoria lo demuestra esa afición que él tiene por las armas esa afición que él tiene por luchar ese deseo de ennoblecerse la ambición que también le legó a sus hijos el orgullo del linaje aunque tampoco su linaje era grande es el quien lo engrandece pero a sus hijos a la piña que formaron sus hijos la mayoría legítimos uno de ellos ilegítimo que se llamaba Gabriel pero que lo admitió junto con los demás hermanos y que los demás hermanos lo admitieron la lealtad que muestra a los Borja a los Cabanilles pues también lo muestra como una persona muy de su tiempo con un afán por presentarse como noble ante la sociedad y de comportarse como tal y a veces los nobles debían mostrar cierta ira cierta cierta prepotencia y eso lo asume es una manera de comportarse la que lo acaba también confirmando en la posición que él aspiraba a ser y es lo que lega a sus hijos sus hijos el mayor Pedro al que me he referido antes al que le dieron el hábito de Santiago otro de ellos Rafael que llegó a ser gobernador de tierra firme del actual Panamá pues también tenían esa conciencia del linaje y de estar trabajando para la familia La verdad es que como decimos vida apasionante y ha sido un placer charlar contigo Juan Francisco porque has hecho que Isimén Pérez de Figueroa el señor de Rótova podríamos decir que lo conozcamos como si ya fuera miembro de nuestra de nuestra familia queremos aprovechar para recordar a las personas que nos están acompañando que nos están escuchando y viendo que ese documental Isimén Pérez de Figueroa el señor de Rótova fue el que emitimos el viernes pasado en el programa desde el archivo de Telesafor y todos los programas se pueden recuperar en la web Telesafor.com en la pestaña que corresponde a ese programa desde el archivo ahí podemos ver todos esos fantásticos documentales que por cierto ya aprovecho para avanzar que el viernes próximo vamos a poder ver el documental Frances Ferrer Pastor el señor de les paraules así es que de un señor el de Rótova a otro el señor de les paraules en el programa desde el archivo Juan Francisco un auténtico placer muchísimas gracias por acercarnos toda esa información y ese personaje tan importante para la historia de nuestra comarca pues muchas gracias a vosotros ha sido un placer charlar con vosotros y me tenéis a vuestra disposición perfecto un fuerte abrazo seguro que volvemos volvemos a hablar gracias muy bien pues ya saben que nosotros el día de los próximos desde el archivo a las 9 y media el documental Frances Ferrer Pastor el señor de las paraules y en la página web Telesafor.com tenen todos los programas que pueden tornar a ver com diem tres hores documentales estrets de l'arxiu histórico municipal de Gandía una otra cita menys possibilitats pero si están a casa cómodamente los oferirem entraremos un poco abans que comence a las 8 7 y media directa per entrevistar algunos de los 7 poetas que participaran organizadores José Mercé que posarán la nota musical ver si podemos hablar con él también y a partir de las 8 nomás arranque la poe festa todo el acte el festival el podran ver en directe así en Telesafor este divendres a partir de las 7 y media y también por streaming en la web Telesafor.com pero no estamos con nada res más gracias por la su compañía por la su atención y demá más así en Telesafor Vols comprometre la felicitat y la tranquilidad de tu casa con unos tristos 100 megues entonces lo tienes más fácil que nunca y puedes multiplicar por 10 hasta 1.000 megues te oferimos en Ádamo y es que queremos enamorarte con la fibra más rápida solos por 36 euros preu definitivo no sumen más y a más a más si crides ahora lo tendrás a mitad de preu hasta el final de año Ádamo la fibra más rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!